Buenas tardes Cambiamos de canal Así que lo pudimos volver a reencontrar Algunas cosas estaban ligeramente Distintas y llegamos a un sitio Todo psicodélico Unos cachos de carne casi me matan del susto Y tenemos que explorar esta máquina Aquí, así que vamos a ver A ver Para salir adelante tienes que Depositar una unidad Ah Que deposita una Tipo Dispose of your friend Vale, que Deposita una unidad de amigo Aquí ya Interactuamos, ¿no? Sí, que ninguno de los dos se quería meter en la máquina de esto Vale, sí Digo, ¿puedo meter a Félix? Supongo, no Ninguno de los dos quiere, vale Lo pillo ¿Puedo ponerle el autocorrer? No, no hay opciones ¿Vale? Vamos a meternos esta Está bien cerrada, no es que esté cerrada Porque sí, está bien cerrada Uy Eh, peligro Cuidado con el que tiene tres ojos Ese era el bicho este que Bueno Eh, Charlotte le quita Le pincha el ojo a la puerta Y se va así Así es como conseguimos entrar Ah, ya me acuerdo Aquí lo dejé Aquí lo dejé Y no tiene No tiene tres Oh Uh, cuando piso esto Eso desaparece Parece que El pasaje se abre Cuando hay algo pesado Parándose en el bloque Está diciendo que uno Entonces está diciendo que uno de nosotros Tiene que quedarse aquí Y el otro tendrá que buscar alguna salida Eso es cierto Eh, elegir quién se queda O no debería separarnos Elige quién se queda Eh Tú no vas a ir solo Por supuesto Oh Mi titiretero irá contigo Para asegurarte que estés bien ¿Verdad? Eh, perdona ¿Qué? Pero no puedo rebobinar a Félix ¿Verdad? ¿Puedo rebobinar a Félix? ¿Qué? Ah Tan solo Confía en mí, ¿vale? Estará bien Eh, sabes que esto es ridículo ¿Verdad? Lo sé Pero eres mi amigo Así que creo en ti Así que vuelve y rescatame Cuando te necesite más No puedo Mi Bueno, mi Todo mi Motivo es Vigilarte Creo en ti O lo siento Eh Voy a querer en Charlotte Eres el mejor Me van a despedir Es muy triste ¿Con quién estás hablando? Con mi Con mi titiretero, por supuesto Una Eh, de nuevo No No creo que te siga No te preocupes Es un amigo Muy bien Estaré de vuelta pronto Sólo ten cuidado Toma esto Por si acaso Ok Ha recibido Unos Unas Tijeras médicas De Félix Pero si las va a tener Charlotte Entonces Creo que no puedo Ah, no Pero eso era para crearlo Vale Muy bien, Félix Félix no tiene Ah, sí, sí Tiene las patungas ahí Vale Tengo una Tengo la creencia De que estos bichos Tienen movimientos random Así que No va a ser un gran problema Esquivarlos Ahora ¿Cuánto mide su hitbox? Voy a pensar que un bloque Vale Mira Vale, dime que Sí que puedo Vale, sí que puedo Archivo 1 Recordad que tengo dos saves En caso de que la grabación Se haga mal Oh, vale Tenía que pulsar la cita Para moverme de sala Tengo el rewind point Oh Es un 3 en raya Al parecer tengo que cruzar Por la Por la Espera Pone algo ahí Me voy a intentar dar la vuelta Exit Pone exit Pone exit Es que la E y la T No nos diferenciaba El resto sí Vale Pues suponiendo que esto está al revés Tenemos que ir A la derecha del todo Donde hay 3X Oh, no, no Espérate Ah, no, no Es que alguien ha jugado El 3 en raya Vale No, no Esto marca que Para llegar a la salida Tengo que ir Centro O sea, tengo que ir Dos al medio Izquierda Arriba Porque está al revés El papel Así que bueno Es un 3 en raya Ok Centro Centro Izquierda Arriba Y así debería no morir ¿Verdad? Eh... ¿Qué pasa? Espera un momento Voy a chequear a Charlotte Ok Esta música, tío De las creepypastas ¿Quién es este tipo? O sea, lo estaba viendo Moves hacia mí Pero quería comentarlo De la música ¿Por qué ponen la música A los creepypastas? Este no es un... Hola No es peligroso Para una pequeña chica Estar Merodeando Por aquí Sola Estoy esperando a mis amigos Para que vuelvan a mi lado Charlotte sabe que estoy aquí ¿Verdad? Bueno Creo que... Bueno, normalmente me ignora Así que... ¿Eso es cierto? Bueno Es una pena que no... ¿Qué? Es una pena que no vayan a volver Antes de... Antes de poder ver Como mueres en 10 minutos Antes de ver a tu... De ver tu muerte en 10 minutos Eso sería malo Seth será despedido Si muero Sin... Sin que él esté a mi lado ¿Eso es todo lo que hay detrás de eso? O sea Es todo lo que importa eso No quiero causarle problemas a nadie Bueno, bueno Si quieres una chica... Buena Pero Félix ¿Estará bien? Me temo que morirá poco después ¿Por qué? Solo hay una forma de saludar a tu amigo Como sea El hombre más caro Le susurra algo a Charlotte ¿Qué hijo de puta? Sabe que estoy aquí Está... Eso... De acuerdo Lo tengo Incluso aunque estés en desacuerdo con mis métodos Es la única forma de salvarlo, ¿verdad? Charlotte, ¿qué vas a hacer? Soy muy débil Como para hacer cualquier cosa sola El hombre acaricia la... La cabeza de Charlotte Charlotte No te culpes por una... Pequeña cosa No te preocupes por nada Chica Bueno, entonces ¿Vas a soltar un screamer? No Vale Uh... Otro... Hostia, me asusté Me asustó que se movieran Porque pensaba que era una de estas salas Que era en plan... Solo la sala Pero ahí más abajo al parecer Me la voy a guardar otra vez En parte esto es culpa mía Porque quería mandar a... Quería mandar a Charlotte No a Félix Digo Si Félix se quedaba solo En esa habitación donde no había ningún peligro Era menos probable que muriese Pero bueno No sabía que podía yo acompañar a Félix A ver, ¿qué hago? Aquí nada No me jodas que tengo que ir a puerta Por... Oh... No ¿Sabes qué? Voy a ir manteniendo arriba y pulsando la... La... O sea, la... La Z Voy a pulsar arriba Z Hasta que ocurra algo Que no tiene que... Esto es lo mismo de antes Es lo mismo de antes A lo mejor esta puerta es la que me lleva a sitio interesante No Sí, 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 sí Muy... Me... Me... Me conozco el truco este ya Se vuelve viejo muy rápido ¿Qué? Vale, he dicho Tengo que hacer no sé qué Guíame por... Creo... Vale, creo... Creo que he dicho algo en plan Eh... Vale, espérate Espera, 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 espera Creo que he dicho Supongo Que ha dicho Estoy un poco preocupado O esto va para largo Y estoy preocupado por Charlotte ¿Puedes ir a ver lo que está pasando un momento? Y le he dicho que va Vale Eso es lo que supongo que ha ocurrido El cuerpo humano es una cosa tan frágil Se ha metido Lo ha poseído Eh... No me puedo tan solo disculpar Si una... Si accident... Si accidentalmente lo rompo ¿Cierto? Bueno, entonces ¿Qué tenemos aquí? No me dios que ahora no lo puedo controlar Hmm... Toda esta basura no es buena ¿Tijeras? No está mal Pero tampoco es la mejor opción ¿Qué pena? Eh... Me voy... Voy a ensuciar este... Este bonito vestido No la puedo mover Oh, shit Hola ¿Quieres jugar al escondite conmigo y mis amigos? Verás Estoy muy aburrida Oh, eso es cierto Jugemos un juego El aburrimiento es lo peor ¿Cierto? Le estoy poniendo voz de señor Porque creo que es el hombre más carado Que la ha poseído Para que pueda salvar a Félix A pesar de que Eso va a tener probablemente alguna consecuencia Me lo estoy viendo venir Ja, ja Abre tus ojos Aquí vienen las tijeras ¿What? Sí Joder Este señor apuñala muy lento, eh Este señor apuñala lentísimo Vale Ahora es Charlotte ¿Este es su pelo? O la... No, esta es Freya ¿Veis que tiene el ojo? ¿Quién es esta persona? ¿Qué estaba...? Las... Has hablado... Has interactuado con ella dos veces, Charlotte ¿Cómo no sabes quién es? Eh... Solo tengo... Solo tengo que cambiar el canal Para que todo... Vuelva a estar bien ¿Cierto? Ey Eh... ¿Tenía tantos ojos antes? Me pobre... Hostia, pobre Charlotte Le acabo de ver en la cara Ja, ja, ja Hostia No me pintes como una asesina Ah, digo Eh, es una asesina Técnicamente Has matado a alguien Así que eso se llama asesinar Y me acabo de dar cuenta De que me he puesto el cronómetro Pero no lo estoy mirando Perfecto 11 minutos O sea, por una vez que Me acuerdo de poner el cronómetro Y no lo miro Vale Vamos a ir por aquí abajo Voy a pulsar ahora Z Solo... Voy a volver a hacer lo mismo A ver si... No serás capaz No serás capaz De sobloquearme aquí Menos mal Menos mal Que se me ocurre... Gente, no abre la puerta Estoy sobloque otra vez ¿Cuántas veces? A este juego le gusta mucho sobloquearme A este juego le... Le excita sobloquearme Me encanta cuando se ocurre Mmm Que rico sobloqueo Me acabo de comer Vamos a ir por aquí Bueno, supongo que ya no pasará Así que bueno Esa no era Vamos a probar... Esto de aquí Esta ya es diferente ¿Veis? Esto ya no es diferente Sí, exacto Te llevas la misma parte Vale Vale Por suerte las puertas Se pueden atravesar por... O sea, puedes pasar por detrás Vale Esa tampoco sirve Y esta Yo voy a ir una por una, eh Oh, wait Oh, espérate Creo que tengo que ir a... Lo sabía Lo sabía Pa' eso era el tic-tac-tou Pa' eso era Lo sabía En cuanto... En cuanto... Volví a esta sala Y dije Oh, un momento Vale Entonces tengo que ir Tuku-tuku-tuku-tuku Muy bien No ha sido tan difícil Ok Ah... Voy a guardar todo el rato, tío Porque estas... Estas criaturas No tienen ningún tipo de inteligencia artificial Son completamente random Por lo que estoy viendo Pero me lo van a liar En cualquier momento En cualquier momento Se me va a pasar el dedo Míralo Míralo No es un screamer o algo O sea, no me da miedo Pero me da ansiedad Que sea random, tío Me da más ansiedad cuando me... Me da ansiedad todo Soy una persona muy ansiosa ¿Veis lo que pasa? Pero es que no me apetece ir lento Vale, pero el tema que... El tema es que creo que no venías de ahí Creo que venía de la izquierda Así que viene por la izquierda Sí, creo que venía como de aquí Sí, me suena esto Me suena esta habitación exactamente igual al resto O sea, podrían tener un patrón Y yo tendré que pasar entre medias ¿Charlotte no está aquí? Eso es cierto, Félix Charlotte no está aquí Muy buena persona ¿Charlotte me va a echar a Félix a la incineradora? Pregunto Gente, si pasa Si pasa eso Like Nunca pido like Pero cuando soy video... ¡Charlotte! ¿En serio? Charlotte Hago mis click una vez Y ya matas a todo el mundo Os ha metido ella Charlotte Charlotte ¡Félix! ¡Félix! ¡Zeth! ¡Aquí estáis! Os recuerdo que el Seth soy yo Que bien que estáis sanos y salvos ¿Estás herida o algo? ¿Y qué demonios estabas metiendo al incinerador? Oh, a Freya La sangre no es mía Mientras estabas fuera descubrí que... Que podría meter... Los trozos de carne que vimos antes aquí ¿Eso es cierto? Gente, os recuerdo que estoy casi seguro de que no podíamos volver atrás Así que eso es mentira, chaval Eso es mentira ¿Estás bien? Sí, siento... Siento de lo despreocupado Estaba preocupado por ti ¿Pero aquí estás? Cubierta en sangre y más... Y más odiosamente alegre que nunca Bueno, lo siento por eso ¡Espera! ¿Estás preocupado por mí? ¿Eso es algo nuevo? Bueno, lo... Haces... Haces que suene como si fuera un capullo Bueno Gracias por confiar en mí, Seth Para ser justos... No tenía otra opción Realmente eres mi amigo Soy un titiretero, no un amigo Estoy bastante de acuerdo con eso Repito, me equivoqué Quería mandar a Charlotte, ¿vale? Si ella se murió no pasa nada Bueno Félix ha muerto tres veces y no ha pasado nada Oh, se ha apagado la música Ah, no Pensaba que era porque ahora la respuesta iba a ser como súper... Tal Sí, sí Lo entiendo Entonces eres el mejor titiretero Jamás Vamos todos Gente El amigo que me recomendó esto me dijo que iba... Que... Que era de llorar este juego Y el juego no me está produciendo nada Es la puta música esta, tío Esta música es muy bonita, tío Pero... Ni siquiera la escena Ni siquiera la escena me ha conmovido Me ha entrado... Me ha conmovido el ver a Félix aquí Viendo la sangre y la musiquita Y eso me ha conmovido O sea... Yo soy sensible a la música, gente No es justo Me podéis poner cualquier escena con música triste, normal Me da igual Pero esta música en concreto Es bastante... Shish, está abierta Charlotte ¿Estás realmente bien? ¿Estás fuera de ti? No es nada Mentirosa Ven, no tienes que decirme lo que pasó Charlotte Te he visto Y sé que no O sea... Literalmente Esto se puede solucionar Veo muchas formas De lo que se podría solucionar esto Ven, toma Toma mi mano Toma su mano Rehusalo Tómalo la mano Charlotte Toma la mano de Félix Está temblando Salgamos de aquí Entremos De acuerdo Tibi Hall Ok Veamos Ahora tengo que entrar a este ¿Cuál era el de curarme? No, perdón El de curarme no El de este El de guardar Ahí está Me encanta... No Ah, vale Iba a decir Me encanta cuando Me encanta cuando me sofloquea Pero por un momento Pensé que sí me había sofloqueado Ey, Félix ¿Sí? ¿Puedes decirme... ¿Puedes contarme más sobre lo que estás buscando? Sé que no soy tan lista como tú Pero puedo intentar entenderlo Bueno Todo lo que sé es que la gente aquí se llaman Pythias Que fueron creados por un oráculo Que llaman Dios Al menos solían hacerlo Los Pythias son extremadamente poderosos Pueden alterar la realidad a su parecer Lo que normalmente resulta en varias dimensiones Siendo... Ah, creadas Leí destruidas varias veces Por la información que he recopilado Cada especie Percibe... Las percibe de forma diferente O como sea De otra manera No se vería tan... Tan humano Exacto Para ti La última vez que visité... Que visité ese lugar Había... Ah, la última vez que los visité Había muchos más de ellos Bueno Apenas no... Apenas... Apenas nos hemos encontrado con ninguno En nuestro camino ¿Cómo que apenas? El hombre de la máscara es un piste Este lugar es un desastre No se supone que tenga que estar así Quizás algo mal ocurrió Tío, la cara triste de Charlotte es como muy triste O sea... O sea, deberían reservarla para momentos muy tristes Ahora mismo no pegaba mucho Oh... Vale Veamos Tenemos un ratito más Es que bueno Oh... Advertencia de contaminación Papeles orgánicos Adelante Tisio es como los papelillos para sonarte, ¿no? A menos que significa otra cosa que no sepa Estamos en un lago de sangre Mira qué guapo ¿Esta es Freya? Genial Un piste ha muerto Pobre cosa Es igual a Freya Otro cuerpo muerto Nos está moviendo Todos se ven iguales Eso es muy racista de tu parte Probablemente nos veríamos Probablemente nos vemos nosotros también iguales para ellos, ¿sabes? Bueno Buena forma de verlo Hay algo blanco ahí No sé si eso se debería de pasar o no Oh... Hay tantos de ellos ¿Dónde se mueve? Sí, mira Era un lago de sangre Casa del asesinato 1 Y esta es la casa del asesinato 2, supongo ¿Sí? ¿Y qué es esto? ¿El cobertizo? Ah, mira, son como... Son como... Son como... Gente Soy el único que ve como iglesias judías ahora mismo Me había caído en la puta boca A ver, ¿qué es esto? Eh... Disfruta las vacaciones con estilo Bowsow O sea, la sierra está... Yo usaba una de estas alguna vez No os voy a decir para qué Jejeje Eh... Siempre está ahí cuando necesitas... Cuando más lo necesitas Con dos espadas Ok Formas de descubrir si tu... Si tu vecino está poseído por Dios Uno Dispáralo para ver qué pasa Es una muy buena forma de verlo Vale, sí... Genial No nos vamos a llevar eso Un arma nos vendría genial Jejeje No cuando no sabes cómo usarla Bueno, le voy a decir eso Bueno, tienes un... Tienes un punto Tengo la peor marca en mi clase de gimnasia ¿Tienes clase de gimnasia? ¿Tienes escuela? ¿Tienes compañera? Da igual Porque si tiene una peor clase Significa que alguien tiene una mejor que ella Así que... ¿Puedo pasar por aquí? No Vale, pues... Este... Uy, no me fío una mierda de esto, eh Para mí que... Gente, el vídeo está a punto de acabarse Ella es nosotros Nosotros somos ella Ah... No pillo lo que hay que hacer, eh Ah, había... Ya hemos llegado a los 20 minutos Pero quiero ver lo que hay aquí Vemos que está casi listo Casa de asesinato 3 El tercero A ver, ¿qué hay? No hay nadie en este... En nuestras habitaciones Solo cuerpos Y sangre Otro cuerpo muerto Vale, chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Eh... Si os ha gustado Dadle a like para hacérmelo saber Y subir más vídeos como este Y... Eh... Pues eso Comentad Coño, Charlo No, no, no te vayas Comentad Suscribíos y activad la campanita Para no perderos ninguno de mis vídeos Yo soy Makuta Y... Adiós 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!